La Casa Mosaico Backpacker Hostel está situada a solo 400 metros del Museo de Bellas Artes. Dispone de habitaciones con conexión wifi gratuita y se encuentra en Bellavista. Ofrece un ambiente agradable y relajado y una terraza con zona de barbacoa. Las habitaciones de la Casa Mosaico Backpacker Hostel están decoradas con colores vivos y son muy luminosas. Algunas disponen de baño y televisión de plasma. El establecimiento alberga sala de juegos y proporciona bicicletas de alquiler, ideales para explorar los alrededores. El Cerro San Cristóbal está a 900 metros. El mostrador de información turística ofrece información sobre viajes, así como servicio de reservas de excursiones y de taxis para enlazar con el aeropuerto. La Casa Mosaico Backpacker Hostel se encuentra a 300 metros de la estación de metro de Bellas Artes y a 20 minutos en coche del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.